Hola chicos, hoy voy a haceros una pregunta para vosotros en español y en inglés. ¿Alguien puede grabar un bandeo general con las dos campanas nuevas pequeñas de Freebell Ringing Basilica ST Stephans para que pueda verlo y así darle like y comentarlo? Por favor. Como Asier no quiere grabarlo, ya no le pediré más que lo haga. Tendrán que hacerlo otras personas que puedan jugarlo. Así que, por favor, quien pueda hacer lo que lo grabe y lo suba a su canal. Gracias por ver este vídeo. Chao. Adiós, ya estábamos. Si Asier no quiere grabarlo, no quiere pedirle que haga la misma manera. Otras personas que puedan jugarlo tendrán que hacerlo. Así que, por favor, cualquiera puede grabarlo a su canal y a su canal. Gracias por ver este vídeo. Adiós. ¡Gracias!